Como un saludo al día de la danza, la cultura y la creatividad, Huracán en el recinto de Nueva Inea ha desarrollado una actividad con niños y niñas que permitió realizar diferentes actividades lúdicas, dentro de ellos juegos tradicionales, pintura y dibujo. Es bonito porque siempre venimos, jugamos, dibujamos, coloreamos, jugamos con amigos y siempre es linda. He aprendido mucho, me han enseñado a colorear, dibujar y aprender y he aprendido muchos cuentos, valores y mucha creatividad. En conmemoración del día de la danza estuvimos realizando una actividad en la cual los protagonistas eran los niños, es decir, los hijos de los trabajadores de la institución, en el cual consistía en lo que es pintura, dibujo, piñata y juegos tradicionales, en el cual van reforzando algunas habilidades y destrezas de los niños. Bueno, esto va a lo que es mejorando las habilidades y los espacios donde no solo los estudiantes, también los niños que van creciendo vienen dando sus conocimientos y adquiriendo conocimientos con lo que es relacionado con la danza y algunas culturas de todo Nicaragua. Desde el área de los museos comunitarios Los Ranchitos, en coordinación con el promotor de cultura y deporte, realizamos una actividad donde participaron muchos niños. Participaron en juegos tradicionales, hicieron piñatas. Esto les ayuda a los niños a desarrollar su imaginación y creatividad. Además de eso, ayuda a ver a la huracán como un espacio de convivencia y donde se puede también, además de impartir, desarrollar las capacidades intelectuales, también se permite un espacio de diversión. Gracias al éxito y entusiasmo que mostraron los niños, hemos decidido continuar brindando estos espacios y además de eso, crear otro espacio donde los niños puedan leer cuentos, asimismo desarrollar sus capacidades intelectuales, además de eso, que se diviertan y siempre contar con el apoyo de toda la universidad. La actividad que además de incentivar en la niñez, la creatividad, la pintura y el arte, permitió además que se divirtieran mediante juegos tradicionales como piñata, el escondite, entre otros.